Música 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 y y es que les vamos a dar en la descripción y voy a comenzar y vamos a empezar por el de un alquartas y vamos a conocer y se sabe sobre el price y sobre el y lo que nos vamos a empezar de ver cómo es el señor de la vida del los lo que es la parte de que no se ha dado cuenta que como se pagamos con un asunto de que el dinero en este caso, a mi caso de que si pagamos este, como esta la la parte de este es un 40 pesos de 50 pesos de un dinero, entonces lo que se puede ver si lo que está el precio de que se pagamos para el dinero y esto es 32 pesos de que este es un que hasta el dinero sonido, como esta la altura del dinero, lo que es lo que se ha en el dinero con el dinero y lo que se ve en el dinero, lo que y es ¿Qué es lo que hemos usado? Likra y cotton. ¿Qué es lo que tenemos en el jeurab? ¿Los en el jeurab? Hay un 500 de jeurab. Hay un jeurab. Hay un monito de juros. Con el jeurab. Es todo. Ok, amigos. Aquí puedes escuchar que hay un granate de 500. Es mucho. Así que voy a ver de 10 a 20. Y si quieres ver. Si quieres verla, O sea, vamos a visitar. O en contacto. Ok, entonces vamos a conocer a detalle. Y 2, 4. Y si podemos ver. que se ha hecho un buen diseño, ¿qué es como el precio? 32 euros, ok, ahora la gente, ¿sí? Este es un buen 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 buen, ¿tú? 27 euros. 27 euros, ¿qué es? ¿Tú, dices tú, aquí el precio del precio es el precio, ¿qué es lo que yo les hechos, que ya no te hechos, no te hechos, yo no te hechos nada más más. ¿1,2 euros para la parte de abajo, no te hechos, pero no te hechos, ¿qué es? ¿Tú, 20 euros para la parte de abajo, ¿qué es? ¿Tú, 20 euros, ¿qué es? es y 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 es 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 este es el rupo que hay un rupo que tiene muchos otros que sea que será . ¿Cuántas las de 8 dólares de que veras? 8 dólares, ¿cuántas las cosas para ver? 8 dólares para darles uenza. Estas son 8 dólares, ok. ¿Dónde mà te traho la dinero? ¿Cuántas la venta? La venta de 25-30 dólares. ¿Dónde que te dar el precio acá, que te dar el producto para las que te alimentan. Así que me he mencionado. y el es aplicable, es extra. Entonces tienes un GST de disponible. Entonces, esto es una buena cosa que si te darles 5% de la GST, puedes llevar a la India donde te darles un problema. No hay problema en la calle, no hay policía, no hay. Yo veo, amigos, muchas veces lo que te darles en la calle, después de la calle no te darles a la casa. Entonces, no te darles a casa. Entonces, ¿qué es lo que te darles? Porque ellos también tienen que darles. ¿Qué te darles? ¿Qué te darles también? Entonces, otra cosa importante. un saludo y Gracias por ver el video.